Hola, mi nombre es Leonel Torres, soy un San Vicentano de toda la vida y hoy les quiero comentar una experiencia de vida para todas aquellas personas de San Vicente, sobre todo la juventud, que está muy, cómo decirlo, la palabra exacta es indiferente ante la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y yo digo indiferente porque más allá de que uno pueda leer o no leer los artículos que salen en la prensa o las redes sociales, yo les voy a comentar mi experiencia de vida. Yo fui un paciente COVID, no solo yo, mi familia completa, la cual afectó mi entorno más directo y también mi entorno familiar de mi madre y hermanos. Yo sufrí la pérdida, aunque no es difícil de creer. Estoy aquí todavía parado, pero tengo hijas por quienes salí de adelante. Perdí a mi madre y a dos hermanos. Realmente es difícil. Yo les vengo a contar esta experiencia, no con la finalidad de conmoverlos, qué pena que sientan por mí, no, sino con la finalidad de que aquellos todos quienes no creen todavía en esta enfermedad, en esta pandemia, tomen las providencias del caso, se cuiden. Yo creí ser inmune, a pesar que me cuidé, pero al final igual me contagié. Entonces les pido a todas aquellas personas que hoy no lo han vivido, pero tal vez hasta con el tema del edad asintomático sí lo hayan vivido y no se hayan dado cuenta y hayan contagiado a gente. Por favor, cuídense, cuídense. No es un chiste. Esta pandemia es algo real. Ya vivimos una primera etapa. Todavía nos queda una segunda etapa. Todavía estamos distantes de esa vacuna. Hay que cuidarse. En San Vicente nos hemos relajado últimamente. Lo vimos en la cuarentena. Parecía una cuarentena bien especial. Que la gente igual salía con niños. No podemos depender de que nos fiscalicen, no podemos depender de que nos estén diciendo qué es lo que podemos o no podemos hacer. Nosotros debemos hacerlo por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros adultos mayores. La juventud no es que sea indemne a esto, pero sí es menos propensa a contagiarse. Pero ellos ellos pueden ser portadores y pueden llegar a sus casas con esta pandemia, con este bicho que realmente no se lo doy a nadie. No me gustaría que ustedes vivieran lo que yo viví y que hoy sigo viviendo. Aún tengo secuelas de esto. No sé cuánto tiempo irán a decir. Esta enfermedad no se conoce del todo. Entonces tampoco sé cuánto irán a durar las secuelas. Por favor, les pido. Les pido por su familia, por los más pequeños que dentro de su inocencia no saben la realidad. Dentro de los adultos mayores que son nuestra historia, son quienes gracias a ellos estamos nosotros acá hoy. Cuidémonos, cuidémonos todos. Mire, tenemos mucho por delante por vivir aún y que nos cuidemos un tiempo determinado no es una pérdida en la vida. Todo lo contrario. Esto ha servido a la familia a unirse más. Y por favor, créanme, créanme. Quien dude de esto, de lo que yo les estoy diciendo y les estoy pidiendo, si me ven en la calle, párenme, pregúnteme. Y yo no tengo ningún problema. Yo, yo para mí, compartir mi experiencia y si de eso voy a servir de que la gente se cuide y tome conciencia, pregúnteme, pregúnteme. Hay mucha gente que me conoce a mi familia, conocí a mi mamá, conocí a mi hermano. Pero, por favor, cuídense. Se los pido de todo corazón de un sanbicentano que no quiere ver a su comuna dentro de las páginas de las redes sociales como una de las comunas más irresponsables. Por favor, se los ruego de todo corazón. Cuídense y estoy siempre atento a lo que pueden requerir de mí. Gracias.